El monstruo que merodea causa miedo a la oscuridad. Narraciones y documentales analíticos sobre Silent Hill. Pronto te perderás en sus calles. No vayas a encender la luz. The Monster Lurks The Monster Lurks Temporada 3, Capítulo 11 Silent Hill 3 ¿Mejor que el Silent Hill original? Bienvenidos sean una vez más a The Monster Lurks. Ofrezco antes que nada una disculpa por la ausencia tan prolongada, pero el trabajo en esta ocasión fue agobiante y definitivamente no pude hacer nada de investigación ni producción. Estoy en una capacitación por mi empleo actual, de modo que tiempo libre para el canal no he tenido. Este capítulo no es el especial de Silent Hill 3 que he anunciado antes, sino un preámbulo por la misma situación de poco tiempo libre en que me encuentro para dedicarlo al canal. Bien, dejando de lado las disculpas, debo agradecer a los nuevos suscriptores. Hemos llegado a superar los 300 suscriptores y para mí no es un número pequeño. Gracias por unirse a esta comunidad de ningún lugar. También, gracias a los comentaristas destacados, les envío un cordial saludo. De nuevo, les agradezco que mantengan activa esta pequeña comunidad de pobladores de Silent Hill. Entrando en materia, ¿recuerdan que mencioné que me había equivocado con Silent Hill 3? Pues sí. Fuimos injustos con esta entrega, ya que lo que concluíamos, y esto lo hago a manera de autocrítica, fue basado en un análisis muy parco, poco fundamentado y además prejuicioso. Esperábamos un Silent Hill que se pareciera al primero. Cuando lo jugamos, recién se estrenó. Claro, era diferente. Tan diferente que... Silent Hill 3, sin entrar en detalles, que ya en todos lados se han tocado, se encargó de arreglar algunos agujeros del guión que el Silent Hill original tuvo. que los tuvo. No hay obra perfecta. Y Silent Hill, en realidad, tiene sus propios problemas respecto a la trama. Para hablar de Silent Hill 3, hay que hablar de Silent Hill, el primero y original. Algunas ocasiones hemos hecho la reflexión de quién es realmente la o el protagonista de Silent Hill. ¿Alessa, Cheryl o Harry Mason? Siguiendo el final, Bad, no tiene mucho sentido lo que ocurrió ahí. Es casi imposible que Harry Mason tuviera en su mente alucinaciones antes de fallecer sobre representaciones de niños que parecen monstruos sin rostro en una escuela primaria. Por mencionar uno de los más emblemáticos símbolos de Silent Hill. ¿Por qué Harry alucinaría con eso? ¿Y por qué Harry inventaría a una mujer sectaria? ¿La conoció en el pasado? ¿Y la niña Alesa? ¿Qué representa a ella en la mente de Harry? En el caso de Lisa Garland, como también hemos mencionado antes, pudiera tratarse de otra proyección de su esposa fallecida. Pero lo que pudiera justificarse como una proyección de la mente de Harry es muy poco y no tiene sentido con lo que sí es una proyección de la mente de Alesa. Silent Hill es creación de ella. No se entienda esta crítica como una descalificación. al juego primigenio. Es un juego cuyo estatus conserva aún con estos señalamientos críticos que hago. Pero es que todo esto tiene que ver con cómo fue elaborado, teóricamente hablando, y siguiendo la línea principal de la historia. Bajo esa línea, el final Good vendría a ser la línea canónica de los cuatro finales. El del OVNI no cuenta como final. y esta línea fue la que siguió Silent Hill 3 como sucesor del original. ¿Por qué seguir este final? Pues porque en este final es donde menos agujeros hay para la historia y su desenlace. Sobre este precedente, la protagonista del juego es Alesa Gillespie, no Harry Mason, aunque sea el personaje que usamos. Harry en realidad es un antagonista, aunque no es un personaje secundario por esa razón, como lo podría ser por ejemplo Michael Kaufman. En este punto, también hay que notar que personajes como Sybil Bennett podrían resultar ya no secundarios, sino gratuitos. ocurre que en algún punto los desarrolladores pensaron que Harry Mason fuera el protagonista y debido a ello existe Sybil. Ella es una proyección de la esposa de Harry. Es casi como Mary y María para James. Pero en el desarrollo de la historia, la carga del protagonismo se quedó con Alesa, que tiene dualidad porque son dos personas pero es un mismo ser. ¿Por qué Harry soñaría con un pueblo al que fue en alguna ocasión como turista? ¿Por qué razón una niña soñaría con un pueblo en el que vivió y fue despreciada, burlada, vulnerada y finalmente torturada? Hablamos pues de un trauma que creó un mundo de pesadilla, el mundo de Alesa. Es en este mundo donde Harry Mason existe, quien cuidó a Cheryl, la otra parte de Alesa. En este punto debo señalar también que ningún otro Silent Hill en realidad es Silent Hill. Comenzando con Silent Hill 2, podemos cambiar el nombre al pueblo. La historia en su contexto es buena aunque sea muy obvia, pero cualquiera que fuera el título del juego y el nombre del pueblo sigue funcionando igual y lo deja con su gran calidad. así que Silent Hill aquí sale sobrando. Silent Hill 4 por otro lado, ninguneado en muchos sentidos por un gran sector de seguidores de la saga, que aquí seguimos opinando que fue un juego de muy buena factura, tampoco podría ser Silent Hill. Vaya, el 90% del juego se desarrolla en South Ashton Heights, no en Silent Hill. Si retiramos el título del juego y cambiamos la ciudad de Silent Hill con la que se vinculan algunos puntos, también pasa lo mismo que en Silent Hill 2, es decir, nada. La historia del juego se sostiene, insistimos, con la buena factura que tiene. Silent Hill Homecoming, la quinta entrega, igual funciona como Silent Hill 4. Aunque pudo ser mejor juego, aunque no tiene una gran historia, aunque quisieron apegarla más a la película La escalera de Jacob, punto en el que tiene un acierto, también ocurre en un pueblo vecino llamado Shepard's Glen. Silent Hill Origins no parece el origen de nada, es decir, no es que nos parezca tan mal a su historia, pero los personajes parecen otros, no los que vimos en el juego original. Sobre este tema ya nos extenderemos en el futuro. Los demás ya ni siquiera vale la pena mencionarlos. Silent Hill Downpour no tiene casi nada de Silent Hill y argumentalmente hablando es el peor Silent Hill. Claro, todos son buenos juegos en cuanto a lo que un videojuego debe ofrecer interacción con el jugador. Buenas mecánicas, buenos acertijos, pero la historia se cuece aparte. Aquí es donde volvemos a Silent Hill 3. fue el videojuego más sangriento de todos. La sangre abundante no solo era un símbolo con diversas representaciones que iban de lo obvio a lo críptico. Por ejemplo, la violencia y la transición de niña a mujer por el asunto de la menstruación o el parto, con lo que además lo volvieron un videojuego donde la protagonista tenía representaciones del estado de madurez por el que atraviesan las mujeres y el estado de gestación así como el tema que venía del original que es el acoso y abuso. Todo mezclado en la atmósfera de miedo que solo Silent Hill ha tenido con la salvedad de The Rule of the Rose del que ya hemos mencionado algo y que hablaremos en un futuro próximo. La historia de Silent Hill incluso corrige los agujeros que tuvo el original, lo reivindica y se sostiene como el digno sucesor. No es que Keichiro Toyama y demás miembros del Team Silent que salieron luego del primero no hicieran un buen trabajo pero era su ópera prima y como tal hubo detalles en los que experimentaron en los que no tuvieron más tiempo de afinar puntos. Algo de esto se cuenta en las diversas entrevistas y documentales que existen al respecto pero sobre eso no profundizaré aquí. Entre otros los puntos que corrige Silent Hill respecto al primero son por ejemplo los aspectos que comencé criticando en este capítulo. Lo que ocurre en Silent Hill es obra de Alessa Gillespie. El final canónico es el good y lo que ocurre después está justificado pese a que no me gusta por ejemplo que hayan matado a Harry Mason. Bajo esta perspectiva Cheryl tiene tres estados la pre-adolescente Alessa Gillespie la niña Cheryl Bison y la adolescente Heather. La transición de un estado a otro ha representado para ella dolor, miedo, soledad y por tanto sufrimiento. El sentirse perseguida acosada desde el inicio del juego por un hombre que dice ser investigador y que incluso puede aparecer en calzoncillos o por un sujeto que nunca aparece en el juego pero que deja mensajes de voz y escritos a Herer lo que lo hace más terrorífico y siniestro. Además, la experiencia de menstruar haciendo una velada alusión a Carrie de Stephen King y de convertirse en una adolescente que al parecer nunca pudo ser tan normal ni dejar de ser solitaria deviene de los esfuerzos de su padre adoptivo por mantenerla oculta y a salvo. No me extenderé en esta ocasión sobre el asunto de la sangre que requiere tiempo ya que como mencioné al inicio no es este un especial de Silent Hill 3 sino el preámbulo. Además, están las representaciones de diversas criaturas cuyo aspecto una vez más obedece a traumas y miedos de la chica que protagonista esta historia cuyo tratamiento también llevaría más tiempo y dedicación de estudio y análisis. Alguna vez en los últimos capítulos mencioné que Harry Mason habría de llamarse Humpert y Cheryl habría de llamarse Dolores. Que hayan cambiado los nombres finalmente no quita detalles que sobresalen y que hemos mencionado también aquí sobre Harry que hacen inevitable recordar a Lolita de Vladimir Nabokov o la película basada en el mismo libro de Stanley Kubrick. ¿Por qué no se volvió a casar? ¿Por qué no tuvo hijos antes y por qué no adoptó más después? Silent Hill 3 alude constantemente a las tragedias de William Shakespeare y no lo hace superficialmente lo hace de forma en que la historia del propio juego se sustenta sobre estas alusiones y asimismo ocurre con la interacción del jugador. Quien si no conoce dichas obras habrá de consultarlas para resolver acertijos en los niveles de mayor dificultad. Este es uno de los logros en que Silent Hill supera a su predecesor. ¿Es mejor que el original? Drásticamente nuestra postura es que sí. No significa esto que el Silent Hill original insisto sea ahora inferior al grado de un Downpour porque además debe considerarse como una misma historia. No existiría el tercero sin el primero. Regresando a Shakespeare en sus tragedias existen relaciones entre los personajes que son indebidas o bien están social y moralmente marcadas por su carácter inmoral y de esto Silent Hill tiene tintes en la relación que existe por ejemplo entre Harry Mason y Heather. Ya hemos hablado de esto también en el pasado porque aquí como en El Resplandor me refiero a la película de Kubrick y no al libro de King hay un trasfondo de abuso infantil y por si fuera poco dicho trasfondo además de involucrar a una especie de incesto porque Harry no era el padre biológico podría involucrar entonces a la pederastía asunto donde está implicado incluso el investigador Douglas Cartland cuya historia deja ver alguno de estos aspectos de los que ya hablamos. Silent Hill 3 es aún más oscuro y siniestro que el original y el ostentar a su protagonista con un mundo que involucra su género además de ser un gran acierto es otro gran logro que contrasta no sólo al original sino al prototipo de heroína de los videojuegos como lo son Lara Croft y similares. Al igual que su padre ella es una chica más o menos común con problemas que podrían ser hasta psicológicos no es una super ninja saltarina y pese a sus características especiales resulta más bien perjudicada por tener tales dotes. Otras alusiones por demás obvias como a Alicia en el país de las maravillas de Lewis Carroll fueron heredadas del primer Silent Hill pero profundizadas en esta entrega que aunque es la tercera en realidad hablamos de una segunda parte verdadera al contrario de Silent Hill 2 no es que no se vayan a tratar todas las alusiones en el especial ya anunciado que podría durar varios capítulos pero me parece que a estas alturas del partido hablar de estos temas que ya se han explorado mucho en otros canales está de más es por ello que hemos tratado de profundizar en puntos que poco o nada se han tocado en otros canales donde se dedican al análisis de esta increíble saga donde además la mayoría son en inglés por lo mismo este preámbulo y su posterior secuela del especial de Silent Hill 3 toman mucho tiempo en su elaboración les pido que sean pacientes y que estén pendientes sobre las actualizaciones del canal y futuros videos recuerden compartir comentar indicar si les gusta o no el video suscribirse si aún no lo hacen activando la campanita y recomendar a sus amistades por motivos también de agenda tanto de ella como mía la entrevista con la desarrolladora de videojuegos está pendiente no es que no se vaya a dar no será una transmisión en vivo definitivamente pero conoceremos su trabajo sus proyectos uno con inspiración en Silent Hill y claro su opinión respecto a esta gran saga por la que estamos todos reunidos alrededor de este canal una vez más le agradezco a todos los suscriptores nuevos y a ustedes por su atención cuídense mucho no dejen de vacunarse espero que esta entrega haya sido de su agrado y que haya valido la pena esperar tanto nos vemos próximamente espero la siguiente semana y no lo olviden por favor no vayan a encender la luz no vayan Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.